La maría está buena, ahora se está quedando mejor. No, esto también es nailo, tú sabes, no es cuando le metes unos hilos. ¿Qué es la maría? ¿50? ¿60? Lo aguanto, lo aguanto. Sí, pero tú sabes, aquí nada está escrito. Hasta que no esté arriba el agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo caminar a Elena también? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa, Marion? ¿No quieres permitir que te acabe? Cooperar fue unное correcto especialmente Since it's a 4A, diesel. Está ahí que le besa, le besa el culo la cabrona ¿Qué es el culo la cabrona? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya debería haber bobiado ya, pero nunca se sabe tampoco. Ahora va a tirar para allá para el bufadero. Te va a buscar el bello. Las cabrones. Ahí te salió para jugar al bufadero. ¿Puedo ayudar a mi hermano? Sí. Ven para aquí tú si quieres. ¿Puedo ir a la de? Ya. Va, y viene robado. Espera. Cuidado, cuidado. No lo eches por fuera. Saca los billeros. Ok. Ahora por dentro otra vez. La tiene abogadita ahí, eh. Sí, ya está cerca ya. Ya la tiene ya planchada. Esa es tuya, hermano. Mira el billero primero. Ok, ahí, mándale. Ahí, ahí, para arriba. Claro que sí. Antes por ti, ahora por mí. No, hermano. Inmortalizado ya, Kevin, también. Ya fue la primera, hermano, pero... Espera, coño. Es mentira. Mira, y saber que lo mejor siempre es meterle un anzuelo. Papá. Hoy nos vamos todos para comer... Hermanito, la palabra mágica tuya, hermanito. Sí, hermano. Qué bueno, hermanito. Ya tenemos para comer más que ser. Ay, ay, papá, hermanito. Ay, papá.